Invictus Games Invictus Games es un reto no solamente para nosotros como deportistas, sino como país, para demostrar la resiliencia que tenemos los deportistas en Colombia y demostrar nuestras capacidades a nivel internacional. Con la tenacidad que los caracteriza, los deportistas con discapacidad de la fuerza pública viajarán a Alemania en septiembre próximo para representar a Colombia en los Invictus Games, la competencia internacional más importante que honra a quienes dejaron todo, incluso algo de sí mismo, por sus naciones. Se da a conocer que se puede trabajar conjuntamente para que nuestras personas con discapacidad, en este caso voluntarios y policías con discapacidad, queden en alto en otro país. Los encargados de revelar el listado de clasificados delegados por la Fundación Invictus, una terapeuta ocupacional y un deportólogo permanecieron por dos días en la verificación de los parámetros exigidos en la competencia. Colombia es el único país de Latinoamérica en ser aceptados, invitado por la comunidad Invictus e invitado a los Juegos que se celebran cada dos años. Nosotros no vamos a representar ni a la policía, ni al ejército, ni a la Armada, ni a la Fuerza Aérea, sino a representar a toda la nación. Lo que se va a hondear es la bandera de Colombia y lo que vamos a llevar en nuestro hombro, en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra nación, en nuestro tecolor. ¡Gracias!